Todavía lo están pensando los ejidatarios que manejan los santuarios de la mariposa monarca, todavía no saben si abrir. Habían anunciado que sí, pero luego vieron cómo estaba la situación y dijeron, ay, espérense tantito, creo que mejor siempre no. Y en esas andan, que si sí o que si no, ejidatarios y comuneros de uno de los tres santuarios de la mariposa monarca que están aquí en el Estado de México, dicen que no abrirán sus puertas al público en esta temporada para evitar la propagación del COVID-19. El Chapulín y Macheros en el municipio de Donato Guerra no darán acceso para cuidar a la comunidad del coronavirus. Pero es que hay otros que sí se van a abrir. Hay otros por Marabatío que dicen nosotros sí vamos a funcionar. Entonces, ¿a dónde va uno? ¿Cómo sabe uno cuál está abierto? ¿Cuál está cerrado? Se ha mantenido diálogo con la gente de los lugares del alrededor para ponerse de acuerdo y cuidar a la comodidad del coronavirus. Lo que más preocupa es que no se tenga control del número de visitantes ni del uso de cubrebocas e incluso no hay suficiente agua para garantizar el lavado de manos de la gente. Además de que si se usa gel antibacterial y productos de limpieza, pueden afectar a la mariposa y al entorno. Esto sí, esto sí le dieron al grano, Liliana. No, pues es que fíjate que esa zona de angangueo, que es en donde está el santuario de la mariposa monarca, pues depende mucho de lo que llaman el ecoturismo, ¿no? Lo que es bicicleta de montaña, rapel, aparte obviamente de la visita al santuario. Entonces son poblaciones pues muy pobres, muy amoladas, que solamente se benefician con ese gran atractivo que es la llegada de las mariposas al lugar. Pero la verdad, pues sabemos que no es conveniente seguir haciendo difusión de visitar los lugares en donde se puede acumular mucha gente, porque no hay recursos para que se responda a una situación de gravedad en cuanto a los contagios. Pero te digo, es así como que el dilema entre si tratas de proteger un poco o de aliviar un poco lo que es la economía de esa zona y por otro lado el evitar que se junte muchísima gente, ¿no? La verdad lo conveniente es que no se abre el santuario por las diferentes razones. Hasta, ¿sabes qué? Serviría de renovación para el lugar, porque hemos visto que en los últimos años ha disminuido muchísimo el número de las mariposas que llegan a nuestro país a comparación de otros tiempos. Esta pandemia nos cambia los escenarios. Miren, primero está diciendo el director de epidemiología, José Luis Salomía, que vayan a los primeros síntomas a un doctor, que insistan, porque a muchos los regresan del hospital. Claro, hoy creo que Héctor de Maulión platica el viacrucis, alguien de ellos, platica el viacrucis que pasa una familia en llevar a un paciente a un hospital. Es uno de los muchos que han vivido la pena de tratar de encontrar un hospital en estos tiempos. Es dificilísimo ahorita lograr que te admitan a un paciente. Pero bueno, entonces está diciendo este director de epidemiología que hay que ir a los primeros síntomas, que la gente está tardando tres días en darse cuenta, en reconocer que está realmente enfermo. Y cuando llegan ya es demasiado tarde. Entonces que se apresuren a buscar ayuda, a pedirla. Porque además desgarantizo que va a estar difícil que encuentren una cama. Pero si sacar una cita en una clínica es complicado. Encontrar que te reciban en emergencia en un hospital, hablando de los oficiales, es verdaderamente tratar de recorrer la ciudad de rodillas. Exactamente lo mismo. Hay que intentarlo. Hay que darle prioridad al asunto, aunque sea una peregrinación por toda la ciudad. Eso lo entendemos. Es que el punto yo creo que sí es ser muy honesto, digamos, con los síntomas que uno siente. Uno puede decir que es una gripita. Y no, a ver, generalmente trae fiebre. Eso casi es, digamos, el 90%. La otra es pérdida de olfato y del gusto, que también es muy característico. La gripa no te va a quitar el olfato. Si tienes moco y estornudas mucho, generalmente puede ser una gripa. Pero yo sí creo que no debes de desestimar. Sobre todo si hay fiebre y pérdida de olfato y de gusto, creo que ahí sí es inequívoco que vas a dar positivo. El problema es que, ah, es una gripita, no pasa nada, y al tercer día ya se agravó. Pero es que la recomendación debería ser igual, para quien lo está padeciendo, como a los hospitales, decirles, aunque sea una revisión nada más de los síntomas, pero recibanlos. No los reciben, Alejandro. Están saturados los hospitales. Primera razón para no poder recibir a todos. Segunda, en el momento en que entra la persona y es recibido, ya es COVID. En cuanto ingresa a las puertas, ellos presumen, con mucho tino, que ya se contagió. Por eso prefieren no ingresarlos a menos que sea estrictamente necesario. No hay que entender los motivos que también estamos viviendo. Y ahí es donde viene la crítica, porque dicen, es que esto es responsabilidad de la sociedad. No, es porque no tenemos el número de pruebas suficientes para estar haciendo. Porque una prueba te puede rápidamente detectar, digo, no rápidamente, la rápida que todavía tienes un alto grado de falla, no importa. La otra, el PCR. Yo creo que ahí es donde está fallando, en todo caso, la prevención. Porque, ¿cuántas veces la gente no se ha enfermado de coronavirus psicológico? Por ahí he escuchado ya la frase, ¿no? No, yo llevo siete veces porque de pronto empiezo a sentirme y no pasa absolutamente nada. Pero el problema es que no solamente no puedes entrar a los hospitales por saturación, sino tampoco hay pruebas sencillas. Creo que hasta este fin de semana se abrieron, al menos aquí en la Ciudad de México, los kioscos donde te puedes hacer la prueba. Sí, porque las pruebas, acuérdate que no habían llegado a los kioscos, estaban detenidas en la aduana. Pero bueno, una declaración nada más, dijo Andrés Manuel. A diferencia de Europa, México no fue rebasado por el COVID-19. Pues los mexicanos siguen sin creer en el COVID. A pesar de cien mil muertes y más de un millón de contagios, hay muchos que en la calle dicen, no hombre, eso ni existe, es un invento, a mí no me va a pegar y yo sigo haciendo mi vida normal. Y eso es lo que están reportando las autoridades. Cien mil muertos, más de cien mil muertos y un millón de casos. Y también hay problemas con la sociedad mexicana, porque dicen los investigadores, es que en la sociedad mexicana no existe una preparación científica en edades tempranas. Entonces, cuando le explicamos un tema de gravedad y por qué hay que utilizar tapabocas, y por qué, cómo sucede este contagio, la gente no cree o no entiende o no quiere entender. Es un estudio que están haciendo ahora. Dicen que lo están viendo con rigor. Y el problema es la educación básica de la gente. Desde ahí vienen todos los problemas que cargamos y las negaciones. Y sí, como dicen árbol que nace torcido. ¿Sabes qué? No, yo creo que lo que ha evidenciado la pandemia es exactamente qué es la naturaleza humana. Porque ahora sí podemos decir, ok, México tiene un grado de letalidad que es muy alto, que creo que el presidente dice, no nos ha rebasado, sí nos ha rebasado porque la letalidad en México, creo que es de las tres primeras. Tiene a un 9.7%, o sea, es muchísimo. Mientras que las otras naciones que tienen menos, digamos, número de habitantes, anda por el 2-3%. Obviamente, si comparas el número de fallecidos por la población total, pues evidentemente no nos va tan mal. El problema es la letalidad, pero bueno, eso es aparte. El punto es que en todos lados has visto lo que hemos visto aquí. Las juergas, la pachanga de los jóvenes, se llenaron las playas, las discotecas. O sea, yo no sé si el que las autoridades sigan insistiendo en que nosotros somos responsables porque hemos comido desordenadamente antojitos toda la vida, comemos chicharritos y refrescos con mucha azúcar y porque no nos hemos cuidado y no hacemos ejercicio. O sea, seguir con esa idea, creo que es evadir la responsabilidad del presente. Ya lo que fue, fue. O sea, en todo caso tendríamos que estar planeando hacia el futuro. Pero el mundo se ha comportado igual ahora sí, aquí y en China. Ahora, no quiere decir que nosotros estemos en la peor situación. Hay peores, podríamos estar peores, desde luego. Si uno ve lo que sucede en los estados del norte, centro de Estados Unidos, la cota del norte o la costa del sur, es apocalíptico lo que está pasando ahí. El grado de muertos para estados con tan poca población, el grado de contagios de muertos, es de veras inaudito, alarmante. Y todo eso se debe a otra razón. No es la irresponsabilidad de la gente. Ahí sí las autoridades asumen la creencia de índole político de que todo es una manipulación para quitarnos libertades. Es más, hay demandas grandes, masivas, para no permitir que se vuelva obligatorio el uso de la mascarilla, del cubrebocas. Hay demandas terribles que se ganan allá para que permitan hablar los grandes templos y centros de culto de las distintas formas de adoración que tienen allá. Y, claro, y sobre todo los espectáculos. Que pueda ir la gente a los espectáculos, sobre todo el fútbol y costa así. Entonces, el resultado es uno de los agravamientos más terribles que ha tenido la pandemia en los últimos, desde que existe la misma. O sea, los miles de muertos diarios y los decenas de miles de contagiados se ven en el centro de Estados Unidos. Fíjate que ahí ya estamos entrando en ese problema nosotros, pero también estoy viendo la efectividad de la tecnología. Instalaron los códigos QR para entrar a los negocios y algunos locales. Primero que era obligatorio, luego que no era obligatorio, pero le están pidiendo a la gente que de preferencia utilice su teléfono y se dé de alta. Y aquí empezamos con los problemas. Mucha gente no quiere poner su teléfono en el código QR porque dice que le están robando su información. Que así el gobierno va a saber qué hace, qué no hace y que quién sabe qué. Y empezamos con las teorías de conspiración del gran hermano. Y mucha gente no lo usa. Se niega rotundamente. El negocio, dice Sheinbaum, no puede obligar a la gente a ocuparlos. Se los tiene que pedir, pero no se los puede exigir. Pero en dos días que lleva ese sistema se han alertado a 5,000 personas por posible contagio. En dos días se han alertado a 5,000 personas por posible contagio. ¿Qué sucedió? Que de los que sí se registran y los que han usado ese sistema, 65,000 se reportaron como positivos. Y dijeron, a mí ya me llegaron los síntomas y son claros. O ya tengo la prueba y estoy diagnosticado como positivo. Entonces el sistema dice, ah, bueno, pues usted fue a las carnitas Uruapan. ¿Quién más fue a las carnitas Uruapan? Todos los que fueron a las carnitas Uruapan son notificados a través de mensajes. Este fin de semana, 5,000 personas fueron notificadas de posible contagio. ¿Por qué? Pues porque este que dio positivo fue a las carnitas Uruapan. En el transcurso del día, y usted pudo haber estado al lado de él, usted pudo haber estado cerca, o qué sé yo. Bueno, esa es la idea de este sistema. Y si me lo ponen así, pues parece que sí funciona. Claro. Me parece bien, como lo planteas. Ahora, para no alarmar a los 5,000, es simplemente para que estén atentos en los siguientes días a cualquier síntoma. No quiere decir que los 5,000... Les va a dar. Les va a dar, o se hayan contagiado inmediatamente, sino que estuvieron expuestos. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Pero no quiere decir que esos 5,000 se van a enfermar. Seguramente la mayoría no. Pero cuando estás en una situación así, pues tienes que pensar que estar pendiente de los síntomas. Ahora, el problema con esto es la suspicacia que siempre ha creado el gobierno de siempre, no este. ¿Quién te dice que tú vas a... Llegas con el QR, mandas tu teléfono, y al rato no va a aparecer tu teléfono vendido en alguna lista a algún proveedor de servicios? Y de pronto te estén llamando 17 veces al día para ofrecerte productos que no quisiste. Ese es el problema. Porque yo creo que hay una gran desconfianza del gobierno. Acuérdense cuando vendieron el padrón electoral que lo pudieras conseguir en Tepito. Pero bueno, yo creo que sí es una buena... Al menos es una medida que te permite, como ciudadano, estar al pendiente de ser o no un posible enfermo. La otra es no salgas... Ahora lo mínimo, mínimo, mínimo necesario. Pues eso sería lo ideal, pero hay gente que está desesperada o que tienes necesidad de ir a hacer alguna compra o algo. Pero estuvo muy bien la aclaración de Alejandro. Te van a mandar mensaje. Estuviste en un lugar de riesgo. Eso es todo lo que indica. No que se vaya uno a contaminar, porque si uno estuvo con su cubrebocas y si uno estuvo protegido con sana distancia, pues no quiere decir que esté así. Pero el metro, por ejemplo, el metro, el transporte público en este país, sigue siendo un factor importante de riesgo para todos los que se trasladan todos los días. Y de ahí salen a chambear. Te metes al metro en tu casa, sales en tu oficina, vas a tu oficina, cumples con los cometidos que hay y sigues adelante. Bueno, ¿saben dónde hubo un brote de coronavirus? Ahora también en Laguna Verde. La central nuclear de Laguna Verde está indicando que tiene 316 contagiados. Son muchísimos. Es un documento de la comisión que ahora se está haciendo público, donde dicen que hay 316 contagios desde que inició la pandemia y hasta ahorita. 316 solo de personas que laboran en ese lugar de Laguna Verde, que es una institución estratégica en el país de importancia internacional. Lo que quiere decir que las autoridades de ese centro no tomaron en cuenta las recomendaciones de sana distancia, de cubrebocas, de lavado de manos. No las tomaron en cuenta. Las tomaron, pero a veces... o no lo sabemos, pero es un instituto de importancia internacional de esos que llaman que no pueden parar, que siempre tienen que tener a un responsable importante porque son áreas importantísimas para el país. Y además nadie le puede bajar el switch porque nos quedamos sin luz. Pero ahí hay 316. Claro que hay otros. Ahora están diciendo también durante esta pandemia se siguen llevando juicios. Bueno, pues ahora los demandados están diciendo ¡Ay, tengo COVID! Y presentan una prueba falsa con positivo para no presentarse a las audiencias. ¡Ay, México lindo y querido! ¡Ay, México lindo y querido!